Iniciamos con toda la información y esta que es nuestra imagen del día en Oriente Noticias y se presentó en un lavadero de la calle 56 con carrera 17 en Bucaramanga. El dueño del taxi le hace el reclamo al parecer a uno de los que estaría haciendo la labor de lavar el vehículo y lo increpa por haberse llevado el vehículo a un lugar que no le había permitido golpeándolo en varias ocasiones. Este incidente se presentó como lo mencionamos en la ciudad de Bucaramanga en la calle 56 entre carreras 17. Esta es la imagen del día en Oriente Noticias.